Hoy traemos un tema urgente en la agenda nacional que pues es el feminicidio en México así es que pues quédate, te invito a que te suscribas a mi canal actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video hoy hablaremos sobre el 8 de marzo acaba de pasar una fecha en donde pues varias mujeres de nuestro país se dedican a manifestarse en relación a la violencia que existe contra ellas en especial aquí en México sin duda es un tema que nos deben importar a todos y que obviamente es un tema de agenda nacional que pues sobre todo deben ofrecer este cuidado la parte de las políticas públicas ahora todo esto vamos a dar un pequeño contexto de como inicia toda esta violencia tristemente documentado en el libro Cosecha de Mujeres un safari en el desierto que es por Tiana Washington Valdés ella pues es una periodista estadounidense que se dedicó a darle documentación a todo lo que ocurría en Ciudad Juárez hace 30 años en 1990 empezaron a aparecer cadáveres en especial de mujeres con signos de violencia y que estaba apuntando a algo que iba a ocurrir en México y que iba a dejar mucha marca durante todos estos años es algo que nos trae incluso en relación a rituales a personas de poder político de poder económico y todo esto englobado hacia la parte de la violencia contra la mujer bien, aquí voy con la parte de los rituales Diana Washington Valdés documenta que hay una tabla que se encontró precisamente en el desierto de ahí de Ciudad Juárez y en esta tabla estaba plasmado por medio de dibujos a varias mujeres sin ropa en una especie como de ceremonia en estos también había personas encapuchadas y que incluso había militares cuidando toda esta parte con acordonado el asunto para que nadie entrara estaba también dibujado el signo del escorpión que es parte que forma por parte del crimen organizado y también también esta parte de las drogas ahora bien se especula dentro del libro que estos rituales se hacían cara que alguien se unía a este grupo de organizaciones y que también lo hacían conforme ellos entregaban la mercancía o había algún tipo de rivalidad entre los cárteles de México aquí nos hablan que pues era como una especie de sello, de silencio porque nadie puede decir nada de lo que estaba ocurriendo es decir, cada que alguien entraba a este círculo de violencia esta era la manera en que ellos no debían abrir la boca porque pues como tal, tanto perfiladores del FBI como sexólogos marcaban que era un sacrificio sexual es decir, que pues una red de personas se dedicaban se puede decir que de manera estructurada a desaparecer a estas chicas lamentablemente y a terminar con su vida desde la manera en que encontraban colocados los cuerpos incluso atados por los cordones de sus zapatos, de los tenis por la tortura que recibían por las mutilaciones que llegaban a presentar en el cuerpo y por el tipo de violencia que presentaban pues todo marcaba que era metódico el asunto y no nada más de hacerlo por hacer sino simplemente llevaba un proceso por el cual debían de mantener a las personas incluso hasta criminólogos un gran criminólogo que me dice en el libro que es Oscar Maynes que estaba en Ciudad Juárez pues también coincidía en todos estos aspectos que daban tanto los perfiladores del FBI como los sexólogos también nos da pauta en el libro que Ciudad Juárez fue vendida al cártel de los colombianos es decir, que en el año en que estaba iniciando toda esta violencia pues recordemos que en esa parte fronteriza se encontraba en los Carrillo Fuentes es decir, el más conocido, el Señor de los Cielos y los colombianos son muy conocidos por hacer este tipo de sacrificios sexuales y humanos sobre todo entonces, varias fichas de esta investigación fueron pues armando el rompecabezas que incluso autoridades más altas del gobierno que la Secretaría de Seguridad Pública la policía, todo estaba coludido en relación a proteger lo que estaba ocurriendo si bien los cuerpos empezaron a aparecer a partir del cambio de gobierno que es con el PAN pues empiezan a deshacerse de una manera más sofisticada de ellos es decir, ocupaban otros métodos para deshacerse de los cadáveres y pues ya no dejar ningún tipo de arrastro lamentablemente pues Diana Washington Valdés advertía de que todo esto que estaba iniciando como una prueba piloto en Ciudad Juárez se iba a extender a todo México no solo a México sino a parte de Guatemala y otras ciudades fronterizas del sur y es lo que vemos actualmente ya no solo es Ciudad Juárez donde se presentaron estos primeros casos ahora toda la República Mexicana abarca todo esto también en el libro de Diana Washington Valdés marca que no solamente pues estos grupos de los cárteles estaban inmiscuidos en relación a este tipo de atrocidades que estaban haciendo contra las mujeres también hablan de un grupo de juniors o así que de personas con alto poder adquisitivo y poder político que también estaban inmiscuidos en este tipo de rituales y que sobre todo pues coincidían en lo mismo sin duda pues México estropeó por parte de autoridades el trabajo del FBI en conjunto con sexólogos es algo que jamás se llegó a resolver y todo esto es lo oscuro que hay detrás de toda la cultura machista que hay en México y que sobre todo normaliza mucho la violencia en contra de la mujer si bien se habla de que pues la violencia que hay dentro de los hombres hacia las mujeres hablamos desde un viajo, desde un matrimonio incluso en la parte laboral en cualquier ámbito existe este tipo de segregación hacia la parte de la equidad de género y es algo que lamentablemente es la punta del iceberg de todo lo que estamos hablando y es algo que pues si nos debe de preocupar ese es el primer contexto pues se puede decir que histórico de hace 30 años de lo que ocurría en Ciudad Juárez y es un libro que te recomiendo leer ahora vamos con el siguiente ni una más por Frida Guerrera pues ella trata sobre pues abarca los testimonios de las familias que han perdido a su ser querido por medio de un feminicidio habla de los huérfanos es decir los niños que se quedaron sin su madre también nos comenta mucho lo que es el feminicidio infantil una parte muy perturbadora por parte de Frida Guerrera y sobre todo en la violencia en el noviazgo como una historia de amor se puede convertir en algo que puede acabar con tu vida y bueno habla desde la desconstrucción de la autoestima que llegan a tener las mujeres es decir que dependan emocionalmente y de la autoestima alimentarse de toda la situación que hay en los hombres este ejemplo nos habla desde la manera de tres casos ahora sí que ponen como pues varias bueno tres parejas como se desarrollan durante su noviazgo y como poco a poco gradualmente la violencia fue aumentada en este es decir desde insultos verbales desde ataques psicológicos incluso desde los golpes o empujones que puedes presenciar durante el noviazgo aquí voy con ataques verbales e insultos hacia tu persona física, emocional y psicológicamente también habla en la manera en que pues cuando empiezas a la persona emocionalmente pues le empiezas a decir que no vale nada le empiezas a decir que la autoestima que no vale como persona, no vale como mujer y sobre todo que a lo mejor no vale la pena estar con ella y que si él no se fije en ti nadie más lo hará entonces esos son indicios que se pueden estar dando pauta hacia un tipo de violencia que puede ir aumentando entonces también habla en que en la parte de la violencia física en que lo hago porque tú me obligaste a hacerlo o porque tú estás ocasionando que yo lo hago y a lo mejor lo mejor sería que ya no existieras cuando alguien ya te intenta borrar totalmente de la existencia o decir que lo mejor es que no estés en formato vivo habla de que ya tiene esta situación un indicio hacia quieres desaparecerte o atentar contra tu vida entonces es algo que sí se debe tener como en cuenta en relación con lo que estás pasando en un noviazgo lamentablemente todo esto que ocurre son entre parejas, entre personas que a lo mejor hicieron un segundo matrimonio no salvo también otro caso por ejemplo en donde una chica pues es desaparecida por su esposo y que realmente el esposo pues se va prófugo y realmente todos los casos que aquí exponen están prófugos no se encuentran tras las rejas no están cumpliendo una condena por falta de pruebas por todo lo que marca en relación al sistema jurídico la verdad que revela mucho en cuestión judicial de cómo esto a las autoridades no les importa y realmente tal vez alguien vaya a denunciar y no se les da el seguimiento adecuado o al menos no es el interés total de lo que ocurre entonces es aquí cuando viene todo esto en relación con el gobierno a proteger los monumentos cuando están en las marchas y le dan esa pauta de proteger nuestro monumento que a lo que ocurre en relación a la vida de las mujeres porque realmente cuando alguien va a denunciar es porque ya siente que está atentado contra su vida entonces la verdad que son testimonios bastante interesantes que se recolectan y que de verdad no debe de haber ni una más ni una estadística más y una mujer más sumándose a esta triste realidad de que pues vamos sumando números rojos en cuestión de pérdida de la vida entonces bueno es un tema bastante complejo todo este mes de marzo estaré sacando libros en relación a esto de hecho el siguiente que se viene es maldita entre todas las mujeres son testimonios de mujeres y de hombres que atentaron contra sus parejas entonces bueno con esto abrimos el mes de marzo espero que te haya gustado el tema y bueno trataré de traer a alguien que estuvo en la marcha y sobre todo que comparta esta experiencia de lo que es estar ahí así es que no te lo pierdas te invito a que te suscribas a mi canal actives todas las notificaciones comentes que tal te pareció el video compartas con tus amigos si es que les interesa este tema nos vemos en uno próximo yo soy Brau y muy buenas noches